Fíjate el perfecto y el curso va uno, dos, trajitos, vamos por aquí en el juego, así es que se va a tomarse todo el detergente Quítate las cabazas, horrible, horrible, mira, me lo sumo, por uno, dos, tres y... Hola, 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 mis rayitos hermosos, divinos y preciosos, bienvenidos a este canal que se llama Dos rayos, yo soy Dani, yo soy mambo y mis amores el día de hoy se viene una broma bomba Como viene en el título, esta broma va para papá rayo, mamá rayo y hermano rayo para toda la familia rayitos Y como viene en el título, vamos a tomar detergente Ustedes saben que el detergente es un producto que obviamente no se debe consumir porque no es para humanos Y pues nada, vamos a vaciar, dado que es una broma, dado que es una broma Sí, es una broma, porque ustedes no lo pueden hacer Vamos a vaciar como el recipiente del detergente y vamos a cambiar ese detergente por agua Vamos a limpiar muy bien, muy bien, no se puede tomar Pero igual si no, vamos a hacer, o sea, vamos a hacer como el amague de que tomamos Ustedes no verán todo rayitos, preparen crispetas, popetas, algo de mal, arreglos y límites Acompañen, nos vamos a hacer las claves Pero antes, ya saben, esto no lo pueden hacer en casa Ni por juego, intenten tomar un poquitico de detergente, cloro, bueno, cualquier cosita como de acero y eso Porque les puede dar algo, los amamos, y ahora sí, que comemos Acompañen, go Vamos, vamos Obviamente no, con el tabla de chocos Y la pierna cumple el reto Un, dos, tres, se va a perder 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 Acarillo, la grabo Obvio, tiene que ser el reto y el top es feo No, 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 a ver Pero se lo tiene que tomar completo No, ese se va a perder esto es detergente o bien se puede intoxicar envenenar que reto ni que reto hagan otra vaina con un jugo con lo que sea esto es detergente para lavadora bueno yo salí de mi casa a dar una vueltica y aquí me están dando más de mil vuelticas y con el jabón puna, con ninguna clase de detergente un choquillo un cho tocho empezó el problema la boca es un cho como se les ocurre que no me están dando para restar el video como yo te hubiera decir perdido el video no digamelo afuera hey ustedes que les pasa, a ver a ver a ver esto es alcohol, esto es alcohol oye va a echar alcohol en los ojos hey fíjate ustedes se están mandando unos juegos muy pesados pero huelé, eso no hace nada como que no le hacen nada ay yo siento miedo, mi hijo va a patear así rápido hey ojo con eso ay te quedo gracias y ya la metí a polo no 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 pero lo harás no 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 déjese, déjese esos juegos se queman la garganta, fuera que se quemaran solo la garganta se le pasó al estomago y se mueren pero era hacer un poquito más eso no son juegos eso no son juegos miren miren hagan otro reto otro juego haganlo con fruta lo que sea como se le ocurre hacer con eso hombre que no son una niña ya o unos niños si a ver que es lo que estas jugando pues retos pues hagan otra clase de retos pues no es retos simplemente jugamos esperados pero dígale a que pierda le toca el short un chao tocha empezó el problema mami yo quiero ir a tu calcio eso hagan un reto que sale da 10 vueltas a la casa algo así ay no hagan un mejor reto la que pierda le limpia los espejos de los baños nadie te preguntó nadie te preguntó y con el detergente que cuando se confusione huele como a popo de perro ojo con eso ojo con eso nooo no vamos a decir nada más ojo con esos reto pilas pilas rachitos hermano con perdió mis papas no le van a tomar el detergente porque pues dicen que es que es malo pero es buroco lo que dices que es malo tú has hecho una prueba química es que no es prueba química es que es lógica para irse boba cuéntale lógica a la vida ahora, lógica a la vida bueno mami vamos a tomarnos un shot de agua un poquito de ja listo un poquito de amor más oye no te pilas no se que ocurre oye que ustedes se volvieron definitivamente sobrinas o que yo no nos iba a tomar todo el detergente a mi chonote o un shot el shot ni que nada o que poquito ni que poquito adiós si no es capaz de cumplir un reto pero al fin quesadilla usarlo yo te voy a hacer que usarlo aquí para los dos al fin que quesadilla o nuestro amigo a casa ah no mentira no 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 va listo ya me lo tomo no damina que te pasa esculpe que se en esto no dejaste esa vaina dami se lo alcanzo a tomar si se lo alcanzo a tomar lo tome que te tomo ya pues el coso ese si pero eso era de la persona no era diferente si eso era del detergente si lo hizo ya tambien ay me esta ardiendo la garganta me esta ardiendo me esta ardiendo me esta ardiendo mami es que ya si tomo dame dame agua no 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 se murio Ah ¿qué pasa Ben? No nadie toma como sitio no hay nadie logo W cognitive ¡Bravo! Me levanta y está como... Me gano un Oscar, soy la mejor actriz del mundo, 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 mundo por toda la vida, vida, vida ¡Lo hemos logrado! Lo hicimos, lo hicimos Amigos, es broma, con la edición Ya se importó 0 Ellos se ponen pendientes de la comida y de preparar como podemos ver Por eso yo pues... Oigan, familia, que si vienen Por favor, familia Quiero contarles que lo que había ahí Mami, le pasamos ese tencente a otro lado Porque lo que hay ahí es algo Pero creo que me queda un poquito de agua Porque cuando se hicieron Loris Creo que me quedó un poquito porque le pasó Loris La burbuja Mis amores, pero cacheron que cacheron Pudimos ver a hermano Rayo Bravo Papá Rayo Bravo, mamá Rayo Bravo Y rayitos, ¿Por qué hicimos este video? Porque lo hicimos Uno para divertir los videos, para enseñarles Y para informarles Es que uno no juega con esto No, no se puede tomar inteligente No hagan esas bromitas en casa No se pongan esos retos tontos Porque de verdad ya son Loris Imagínate tú Quiero contarles que tenemos el testimonio de una persona muy importante Papá Rayo, por favor, contá el testimonio de Tony Papá Rayo, ven Nadie me preguntó Nadie me preguntó Simplemente dejaron una especie de Diagono para destapar cañería O un detragente de esos fuertes Y el niño equivocadamente lo tomó En sus manos lo higieron Y le provocó lastimosamente la muerte Por eso no se debe jugar Y para mí no es ningún juego Ni chiste, ni broma, ni nada de eso Porque esas malas experiencias pasan Y es lo que se debe evitar No jueguen con jabón Y si lo retan así Como lo que yo estaba haciendo No, ustedes digan No y no Hagan lo que yo hice Que ella me estaba retando A que me lo tomara, a que me lo tomara Y yo decía No, no lo voy a hacer Este video más que Pues realmente la broma Que hicimos enojar a los papás Y al hermano Rayo Y también por informarles Espero que ustedes aprendan A que son cosas que no se hacen Y que no deben hacer Mis amores Así es Esperamos que hayan disfrutado el video del día de hoy El mensaje del día de hoy es Medallitos Esperamos que les haya encantado el día de hoy Que lo comparten y que lo difundan con todos ¡Uy! Una mosca Sus amigos Mis amores Una arañita Una araña Bueno, saca la araña ¿Cómo te parece el arroz? ¿Cómo te parece el arroz? Como informativa o educativa Me parece muy bien Sobre todo es un consejo Para los padres de familia Que estén muy muy pendientes De no dejar En los lugares Que no deben estar Este tipo de productos O detergentes Al alcance de los niños Para evitar Algún tipo de tragedia Eso es cierto hermano Rayo ¿Tú cómo te sentiste? Veas morir a tu hermana ¿Qué sentías? Sé que no salió a tomar ellas Pues cuando vi es Cataplum 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 Rayitos lo hemos logrado Y los rayitos los saludos El día de hoy son Chiqui B.R.S. Melio Espino Mis amores Mis rayitas hermosas Gracias por vernos Gracias por seguirnos Gracias por apoyarnos tanto Esperamos conocerlas Muy pero muy muy pronto Las amamos montones Y que sigan disfrutando De nuestro hermoso contenido Las amamos Besos Mis rayitos Por rayitas Si tú quieres un saludo así Como el de los otros rayitos Lo único que debes hacer Es así Sale a quemar Sale a quemar Lo único que debes hacer es Seguirnos en absolutamente Todas nuestras redes sociales Que están apareciendo ahí En la carita de descripción Por aquí vamos a dejar Los de toda la familia también Porque todos tienen Hasta Polo Instagram hasta Polo Compartir un video en Facebook Así como se los acabamos de mostrar Enviarnos Cote o captura de pantalla De que hicieron ese pequeño proceso A nuestro Instagram Que se los estamos dando por acá Y tal vez tú Seas en la próxima Que saludemos Mis amores Esperamos que les hayan encantado el video Que les hayan reído mucho Pues fue una broma Esa muy donada Sí Los pasamos un poquito Los amamos Montones Chau chau No tienen que hacerle caso Suscríbete más Suscríbete al canal Ahí voy Y voy dando las notificaciones Para que sepan Cuando subimos el video Mucho caso Y pertenecer a su hermosa familia A los mamás Los amamos Suscríbete al canal